y muy buenas a todos chicos soy reptile el primer vídeo oficial del canal game over y aquí traemos un juego de alto contenido violéntico violéntico en alto contenido de violencia de camcom y como podéis ver es un poco de una saga muy conocida tanto 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 exacto residente del débil no es en el vivo cero un juego que realmente a mí me encanta todos los de res en el que me encantan sonido bien está bien colocado ya supongo la acción sí ajusta el monitor justo el juego brillo 80 85 porque no me fío y salir claro la partida vamos a ponerlo en normal y allá vamos la verdad es que ya tenía ganas de empezar a grabar racoon una ciudad americana del medio oeste rockford una isla aislada en medio del mar china una isla que se convertiría en la ciudad aún quedan muchos interrogantes sobre estos terribles incidentes que aparentemente no tienen relación alguna aunque se cree que la multinacional umbrella está implicada de alguna forma poco se sabe de esta misteriosa empresa cuando se fundó y por qué como se creó el virus t para descubrir la verdad la verdad ocurrió antes antes del episodio de la mansión o sea Resident Evil 1 23 de julio de 1928 bosque racoon a las 20 y 17 ya me pagasen muy enterasante verla ojo que divertido es un tren malvado un tren malvado y está el marita este porque no se sabe quién es coño es tan asqueroso es tan asqueroso es tan asqueroso es tan asqueroso ay me come el todo la cara jajajaja chan 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 Hmm, veinte, hay dos horas más tarde sobre el racoon. Tengo que hacer como una simple investigación sobre los daños y asesinatos a las afuera de ese racoon. Mmm, ¡ve un héroe! Nada nos podría haber probado para la pasaría que no se nos venía de encima. Estamos condenados a fracaso. Uhhh, sí, caca. ¿Qué está pasando? Hay un fallo en el motor. Disparados con los ejércitos de emergencia. Oh, oh. Vale. Y ya está, mierda. Everything that kills me. Comprueba donde estamos de investigar los alrededores. ¡Qué tal! ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gente muerta! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, qué asco! Un nefazo, un nefazo. ¡Uhh! Así es, esta no era desconocida. Un nefazo de Esa no es logarit구나, Me separamos el robo en la zona, muy bien. El servidor se anda con rodeos, muy bien. Muy bien. Vale. La cinemática por lo que veo dura bastante. Ya lleva 5 minutos con la cinemática. Ah, lo que quería comentaros es que realmente los Resident Evil me apasionan. Son una maravilla, es arte los Resident Evil. Y por eso voy a jugar, intentaré jugar a todos los Resident Evil que me gusten. Esto es todo los survival. Los survival son caca. Caca. Sí, son realmente pésimos puesto que hay que disparar y encima no tienen nada que ver. La puerta. Hacia la supervivencia se ha sagrado. Uuuuuh. Ya no hay vuelta atrás. Mmm, interesante. ¿Vale? ¿Vale? Por lo que veo llevamos a la chica. El menú. Tenemos 45 balas. Muy bien. ¿Eso qué es? Bueno, hay que usarlo. Este es bien de salud. No hay que usarlo. Obviamente no tendré planos, ¿verdad? Sí. Oh, qué guay tengo planos donde hay. Oh, mira. Te veo, no te veo. 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 Vale. Eh... ¿Qué más? ¿Archivos no hay nada, seguro? Bueno, guía del personaje. Guía del personaje Ten en cuenta que los botones pueden ser diferentes según el tipo de mando seleccionado Ver la pantalla del estado Pulsa el botón I durante la partida No puedes acceder a la pantalla en los siguientes casos Durante las secuencias, al ser alcanzado Al preparar el arma En esta pantalla me parecen funciones como llevar arma Usar objeto, ver plano, ver archivos, desechar objeto, etc Ver plano, seleccionar el plano También puedes utilizar el botón Z No es igual porque lo estoy emulando Así que no hay puta idea Durante la partida, si no tienes ningún plano de la zona Solo podrás ver los lugares por los que ya pasaste Lectura del plano Habitación azul, situación actual Habitación verde, lugares por los que ya pasaste sin color Lugares por los que no has pasado Puertas rojas, puertas cerradas con llave Puertas amarillas, puertas que pueden abrirse Cuando estés consultando el plano Podrás ver los objetos y pulsas el botón A Al consultar los objetos, verás, verás Así como empujamos los objetos Vamos a ir bajando las plataformas Comería armas, blablabla, blablabla No, esta puede ir para tanto O dejo de usar el traslado Que es lo que salía ahí, ¿no? ¿Verdad? 1,81, 74 kilos Cuando iba por el 6,70 Primero, 2,5 grados Ya sentenciado a la pena de máxima Porque una 0,70 No dejo de decir lo mismo de nada Estira Samuel Rigan, comandante de base Donald, del cuerpo de marines Vale, me parece bien Vale ¿Y opciones? ¿Qué hay opciones? No hay nada, vale Eh Vamos a seguir Por aquí ¿Cómo se corre? Ah, con la B, vale Vale, vale Lo único que no me gusta de este juego Es que se abran tan lentas las puertas Realmente es una lentitud impresionante Esa la flecha de Samuel Rigan Vale No sé qué allá ¿Qué? ¡No! ¡Se mueve! ¡No! Vale A ver Hay dos puertas La primera está abierta Vamos a ver que hay dentro Vale, perfecto Ya lo de pasajero 14 de julio Hoy hemos recibido órdenes del jefe Nos han creado la descripción del laboratorio de las montañas del clay Nos hemos organizado en dos grupos El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia, los experimentos Para producción de arma biológica tipo de A Tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación Lo mismo ocurrió con el tipo de A Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos de flustes con crustacea Bueno, aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables La intensidad tamaño por la producción de torsiones y desayuno Desarrollo de la capacidad del cerebro Cambios que valerán según las especies y condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlar se podríamos crear una arma muy poderosa Sin embargo, la repentina síntesis de la envi-membrana ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente una de estas zonas es la cabeza Que no, todavía no se sabe nada del todo Vale, aquí que hay No parece que haya nada útil Vale Claro, vamos a seguir En serio, lo estáis escuchando, ¿verdad? Sí, ahora de golpe se ha puesto a llamar el teléfono No, no os preocupéis, no voy a cogerlo Vale, seguimos jugando Ups, una música en plan Oh yeah Vale Cinta máquina de escribir Vale, si esto es para guardar Para que no lo sepa, esto es para guardar Ya veréis cómo se hace Ordenes, investigación Manchas de sangre Algunas partes son ineligibles Y esto es para curarse Yo creo que de ahí viene el hecho de que vean zombies y todo eso Tanto curarse con plantitas al final tiene sus consecuencias Bueno, los datos Accediendo, sin datos Rebeca 01, cabina Vale Para que veáis Esto se va gastando Cada Cada tinta de estas, ¿no? Es para escribir, por lo tanto quedan Aún podemos guardar dos veces más Combinar con esto Así ya tengo el cargador a tope Seguimos No me gusta nada esta zona No sé por qué Me da muy mala espina Esta zona no se puede abrir La puerta pone oficina del revisor ¿Vale? El caber de este empleado del tren ha sido brutalmente despedazado Tiene algo en la mano Esa era una llave, ¿verdad? Llave del tren Sí Espero que no se levante Por amor de Dios Que no se levante Oop Ahí en detrás Chan, chan, chan Teniente, cuen Wow Por lo visto Parece que me conoces Así que se está pensando Mía Todo ese prisionero que hay que trasladar Para ser ejecutado Vale Claro Claro, claro Vale Vale Hostia, que es esto La Virgen Coño, que la te lo se la han cargado, ¿no? ¿Qué ha pasado? No Podemos Podemos Tan, tan, tan Zomis Monstruos ¿Qué te has fumado ya, tío? Hostia, vale Los perros Putos perros Joder Empezamos ¡Ajá, jajá, te pillé! ¡Losga, losga! ¡Oh, me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Ugh! Esa salve no sepa abrir la puerta Para la oficina del revisor Quizás la llave está Todo guay No se puede utilizar ¿En serio? ¡Jope! ¡Jajá! Habrá que cruzar otra vez El mini-tren Este lado Bueno, yo creo que lo voy a guardar Y lo vamos a dejar por hoy Porque así Lo vamos a dejar con más intriga ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Vale La música me gusta muchísimo Es muy buena Pero me deje guardar Es una máquina de escribir A ver, sí Bueno, si antes se la he sustituido Como te vas a acordar ahora ¿Eh? ¿Sobre escribir? Sí Rebeca 02 Cabina Y bueno, chicos Hasta aquí ha llegado El primer vídeo De Resident Evil 0 Espero que os haya gustado Los likes y favoritos Y todo lo demás Y hasta otra ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!